He vuelto, no me esperabas, ¿verdad? Espera, ¿qué haces con un hombre muerto? Espera, ¿qué haces con un hombre muerto? ¿Qué haces con un hombre muerto? Dice el Evangelio, polvos somos y en polvo nos convertiremos. Con la certeza de la muerte del pobre Capitán Brown ya no hay ningún motivo para retrasar nuestro matrimonio. ¡No te olvides de mí, ni de mi nombre, ni Osotis para los amigos! Y el que espera tiene miedo. ¿Lo ves? Tú ahora tienes miedo.